Han hecho una reunión con los integrantes del Ministerio de Seguridad, Jefatura de Policía, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, autoridades de otros organismos que tienen la responsabilidad del control y fiscalización del funcionamiento de los bares, de las ventas de alcohol, el IPLA, para justamente coordinar acciones y llevar adelante en todos los controles. Vamos a hacer un control fuerte este fin de semana, lo que es viernes, sábado, domingo, lunes. Lo que estamos tratando es evitar aglomeraciones en San Miguel de Tucumán. El parque 9 de julio va a estar literalmente clausurado para todo tipo de eventos deportivos, aglomeraciones, van a poder caminar, van a poder andar en bicicleta, van a poder ingresar a los bares a consumir todo lo que es la actividad gastronómica, pero vamos a ser muy férreos en el tema de que no hayan vendedores ambulantes, de que no haya los lavadores de autos tampoco. De festejar el Día del Niño en casa, cumplir con todas las medidas sanitarias, los protocolos existentes, la policía va a salir a reforzar todas estas cuestiones que hemos venido hablando con respecto al COVID, hay que evitar las reuniones familiares, las reuniones sociales, va a haber fuertes operativos en los barrios, especialmente afuera, digamos, en la periferia. Lo que queremos es que la gente cumpla con lo que llamamos la responsabilidad social, que es un rol fundamental. Uno puede poner todos los recursos del Estado, uno puede poner todo lo que esté al alcance nuestro, que de hecho lo vamos a hacer, lo venimos haciendo, pero necesitamos, por favor y con toda humildad, el acompañamiento de todos los ciudadanos.